Así Boyacá avanza Boyacá paraíso natural es la cartilla que entregó Corpo Boyacá a la comunidad del departamento y el país Este escenario de lanzamiento de la cartilla paraíso natural es supremamente valioso no solamente por el contenido temático que pueda llegar a tener esta cartilla sino el instrumento, la herramienta para que hoy los niños y los jóvenes crezcan entendiendo la importancia de conservar el hábitat donde ellos están viviendo, donde ellos se forman Bueno, muy feliz contarles que lanzamos nuestra tercera cartilla de colorear Boyacá paraíso natural de la mano del sector productivo, la gobernación de Boyacá Nos encontramos en la institución La Libertad, municipio de Zamacá contando cómo es que nosotros desde la corporación, de la mano de los empresarios estamos llevando cartillas de colorear a todo el departamento La nueva licorera de Boyacá irá a misión internacional a los Estados Unidos Desde la nueva licorera de Boyacá seguimos trabajando para lograr la expansión y el crecimiento de nuestra empresa Es por esto que desde hace algún tiempo veníamos contándoles que estábamos abriendo mercados nacionales e internacionales Gracias a un trabajo que se viene desarrollando muy juicioso, vamos a abrir el mercado a los Estados Unidos Por eso, de la mano con la gobernación del departamento, con la Secretaría de Desarrollo Empresarial y con varios de los empresarios de nuestro departamento haremos parte de la misión empresarial que va a hacer la gobernación y la Secretaría de Desarrollo Empresarial a Nueva York para poder abrir nuevos mercados Así Boyacá avanza